Manfrey invita a la sexta jornada de conferencia. Dissertará Salvador de Estefano, asesor en negocios económico y financiero. Tema, claves económicas y políticas del país y el mundo para el segundo semestre 2014. Lo que viene para el 2015, jueves 2 de octubre, a partir de las 19.45 horas, en el Salón Amarillo de la Sociedad Rural de San Francisco.